Sin talento, no busques otra iglesia, porque nunca la vas a tener. Y no ha pasado la sombra de algún, para que no les pierdas el sol. Buenas noches, a los maravillosos, en tu vida, en tu vida. Bienvenidos a los mismos hijos que me aman y que amo, saludos. Las fechas siguen siendo obje de peatro de esta canción que se llama. Su contrabando y traición. De la pesar de ella, de esa fe, no me traes y llévanme por él. De mi Dios y a un papel, yo no tengo más por despedida, por la paz. Para que no se me despedida, siempre va a ser peleada. ¡Ah! ¡Ah! No, 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 no. Querían una pelea, porque no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.